¡Axi! ¡Axi! Hola, soy Simon Krieger, y lo que está a tu lado es un reactor de Newford. Una vez activado, este reactor suministrará suficiente energía para todo Harlem. Seguro que estás pensando... Pensando, Simon, ¿cómo es posible? Y la respuesta es Newford. Un solo contenedor de este revolucionario combustible es suficiente para abastecer a Harlem de energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto, abriremos reactores en todo Manhattan, y luego, en todo el mundo. Prepárate para un planeta potenciado, por Newford. Roxxon, estamos aquí para ti. ¿Qué fue eso? No se ve nadie. Rompieron un montón de cosas. Tal vez estaban buscando algo. Hicieron una búsqueda de Newford. Vaya, esta noche será larga. Su tecnología es increíble, pero el veneno logra arruinarla. Sí, Ganky tiene razón. Veneno es buen nombre. ¡Veneno contra el Cyberman! ¡Lo detendremos aquí! ¡Vámonos de más arriba! ¡Necesitamos refuerzos! ¡No los había visto antes! ¡Lindos bastoncitos! Puedo romper sus armas, pero se regeneran. ¿Cuántas manos de estas arañas hay? ¡No puedo! ¡No se han besatado! ¡Nuva a esto! ¡No puedes! ¡No podemos nosotros! ¡Somos super fuertes! ¡Suscríbete! 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 ¡Somos mucho más fuerte que tú! ¡Suscríbete! ¡Se acabará! ¡No nos ganarás, Spiderman! ¿Listo? ¡No nos detendrás! ¡No nos detendrás con nosotros! ¡No! ¡No! ¡Ejo! ¡Acabaremos esto! ¡Pieta, rápido! ¡Ah! ¡Brasco! ¡Rápido! No puedo entrar a su red. Verás de qué somos capaces. No puedo entrar a su red. 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 Estaban hablando de envíos de New Form. Debo averiguar qué encontraron para saber dónde será el próximo ataque. Rastreaban los envíos de New Form. ¿Pero por qué? Seguridad del Roxxon. Se encargarán desde aquí. Debo investigar esto luego.